¡Bienvenidas, bienvenidos a Ahora Caigo! ¡Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas! Aquí, un humilde participante comienza su vuelo. Ocho escalas de diante rumbo al duelo final. Hay más de 200.000 pesos en juego esta noche. No vendrá solo. Lo va a presentar ella, la reina de las redes, la reina de la música. La van a amar. Su nombre, Agustina Morales. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Agustina, reina, gracias por tener al participante. Gracias a vos. Y gracias por compartir este programa conmigo. ¡Qué gusto! Yo estoy muy feliz, la verdad, muy agradecida por esta gran oportunidad. Y por supuesto, estar trabajando contigo, que es un placer, Gustavo. Te lo digo frente a cámaras sin titubeos. Contame qué vas a hacer con las redes. Bueno, voy a estar presentando a los participantes que vayan a jugar y que vayan a pasar al centro. Y además, voy a estar haciendo un poquito de hosting digital, que para los que no conocen, es un poco mostrar el back, el detrás de escena, para que nadie se pierda nada en redes sociales. Así que vamos a estar generando mucho contenido de Ahora Caigo. Y por supuesto, mostrando la tribuna de todo un poco. Así que... Gracias. ¿Andás bien? Bien, vos. Por supuesto, perfecta, impoluta. Acá te quiero presentar a Agustín Pérez. ¡Los Ramones! ¡Los Ramones! ¡Ah! Es fanático del CD-Metal, ya te la tiro acá. Agustín Pérez, él tiene 44 años, es de Montevideo, trabaja como editor de videos y también en producción para un canal de televisión. No, 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 no me gusta cuando dicen eso. ¿Uno es un trabajador? Sí, señor. Y esto también, muchos colegas, actores dicen, no, tengo un kiosk, no, no, es tu talento. Muy bien. Tiene un talento y aparte, déjame decirte, UTAB, que es muy famoso en YouTube. Tu apodo es... León Rioplatense. León Rioplatense. León Rioplatense. Sí, señor. Arroba León Rioplatense. ¡Sacuda la melena, León! No, no. La tenemos atada, después, para después. El apodo se lo puso la madre, que es fanática tuya, me dijo. Y la chona, chona te quiero. ¿Chona o chona? La chona. La chona, te mando un beso enorme. Ojalá que tu cachorro, León, se sirve muchísimo dinero. Yo te deseo muchísima suerte en el programa de hoy. Muchas gracias. Que te vaya excelente y a romperla. Muchas gracias. Adiós. Agustín, ahí en las redes. Hay mucha energía hoy en el estudio, en el trompo psicodélico. Agustín, ¿qué harías con el dinero? No, sin ninguna duda me voy a viajar a España a ver a mi hermana. A Barcelona, España. A ver a mi hermana, que hace años que no la veo. ¿Hace cuánto que no ves a tu hermana? Y 17 años que no la veo. Sí, heavy, heavy. Lo que pasa es que ella no pudo viajar y yo no pude viajar. Y bueno, pasó el tiempo y quiero verla. Y es un sueño pendiente. Es un sueño pendiente. Ojalá que lo logres. Ojalá. ¡Murá la bandera, Agustín! ¡Da el paso adelante! Muy bien, ¡ahora arriba! ¡Qué gran noche vamos a tener hoy! ¿Y saben qué? Faltan ocho oponentes por el duelo final. Muy bien, ya está Agustín en el trompo psicodélico. Buscando la batalla psicológica. Ahí ve cada uno el lenguaje gestual, corporal. Si algunos están desafiantes, están con valentía o tienen, como dicen los japoneses, cuiki. Tiene la palabra. Y bueno, vamos a elegir al participante número ocho. José Ignacio. Participante número ocho. Bienvenido, buenas noches, buenas noches, bienvenido. José Ignacio. Muchas gracias. ¿Qué dijeron que ya tiene nombre, obviamente, de balneario? ¿Qué le han dicho? Le han dicho. ¿A qué se dedica? Somos chofer de una empresa de reparto de refrescos. ¿Por qué dice somos? Soy, perdón. Ah, a no ser que tenga mucha personalidad, José Ignacio. No, 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 pensé que era un negocio familiar, por eso... No, 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 trabajo en una empresa de reparto de refrescos. Usted es el chofer, no es el que agarra los cajones. No, también, todo. ¿Qué también? ¿Qué hay que...? Todo el día. ¿Botella vidrio, botella...? Plástico. Plástico. Funda. Funda. Acá. ¿Se faja para hacer laburo? Claro, para el tema de la columna. ¿Cómo sabe Gustavo de todo? Es más... Soy de Santiago Vázquez. Vivo con mi pareja y nuestros dos hijos. ¿Están acá en la tribuna o no? Mi pareja, sí. ¿Dónde está la pareja? Allá está hablado de TikToker, Fefa TikToker que está ahí con el celular. Muy bien. ¿Cómo te llamás tú? Laura. Laura. ¿Hace cuánto que están juntos? Dos años. ¿Hace poco? ¿Qué tienen pendiente de algún viaje, imagino? No, la idea... Perdón, discúlpeme, chico. Perdón. La idea es para el año que viene dar el gran paso... ¡Ay, casaco! A la vieja escuela, como tiene que ser. Con todo. Por iglesia, todo, todo. Vestido, blanco, blanca y radiante va la novia, el arroz. ¡Qué lindo! Todo. Muy bien. ¿Eso es lo que va a ser con el dinero? Esa es la idea que tenemos. Muy bien. Van a jugar a Divina Adivinador, José Ignacio y nuestro ya querido Agustín. Muy bien. Primero sale el tema, luego las pistas. Y hay que ir tirando y hasta adivinar. Más fácil que esto. A ver, ¿cuál es el tema? Dos vidas, Agustín. Deportes. ¿Cómo están para los deportes? José Malina, José. Muy bien. Arranca, José. Primera pista. José. Uruguayo. Ronald Agujo. Agustín. De Montevideo. Jorge Seré. José. Nació en 1998. Valverde. ¡Correcto! ¡Ay, qué viandazo! ¡Ay, qué viandazo! ¡Qué viandazo! ¡Ah, qué enfermedad, José! Menos mal que andaba mal. ¿Llega a andar bien? ¿La mete de primer? ¡Ah, qué disparate! ¡Ay, se le quedó con una vida! A ver, vamos a ver las otras pistas, por favor. Es futbolista, claro. Debutó en Peñanón. Meñó Campita. Selección de Uruguaya. Mina Bonino. Alcón. Real Madrid. Y ahí estaba. Porque no es más pajarito, según el técnico Alonso. Ahora es un halcón. A ver cómo quedó la cosa. Una vida y una vida. Temática, señor director. A ver la próxima temática. ¡Qué lindo se puso esto! Geografía. Arrancó muy fuerte el programa de hoy. Impactante. ¿Cómo estás para la geografía, José? Bien. Arranca José. José. Ciudad. Estocolmo. Agustín. Fundada en 1756. Roma. José. Fuerte de San Antonio. Rocha. Agustín. Sudamérica. Quito. José. Joaquín de Viana. Brasil. Brasilia. Agustín. Uruguay. Rocha. José. Capital Departamental. La Paloma. Agustín. Horacio Quiroga. Salto. Correcto. Ay, no salía más esto. No salía más esto. ¿De qué departamento es Capital La Paloma, José? No, impactante. ¿Había otra alguna pista más? Horacio Quiroga. Era justamente la última pista. Y salto. Bien. Las termas también, las famosas termas. Represa hidroeléctrica. Y ahí estamos con todas las pistas. Muy bien, entonces. Está hermoso, ¿verdad, Tribuna? Está preso. Arrancó muy lindo. Atención. José había ganado una vida y ya no la tiene más. Agustín tiene una sola vida. Recién arrancó este programa y ya arde el trompo psicodélico. Próxima temática. Cine. Me encanta el cine. ¿Cómo estás para el cine, José? Sí, pelotón. Bien, bien. Para mí le acabo a la que digas que anda flojo. Nada mal y mejor. ¿Verdad? Sí. Porque metiste un viandazo de primera. Arranca, José. José. ¿Felícula? La historia sin fin. Agustín, basada en hechos reales. Forrest Gump. José, ambientada en 1912. Plata quemada, no. Agustín. Tragedia. La lista de Schindler. José, historia de amor. Romero y Julián, no, mucho más grande. Agustín, su sede en el mar. Titanic. Correctísimo. A ver, las otras fitas. Hay una escena. Barco. Iceberg. Kate Winslet. Leonardo DiCaprio. Y ya está. José. Me pongo en modo mimosa. Tribuna mimosa. Perdón. José, casate igual. Vamos a casar igual. Esto no es excusa. Se casan igual, corazón. Te pido, por favor. De acá al año que viene podés volver. José, bueno, digamos que como el Titanic. Esto fue... Te hundiste. José, las manos aquí. Saludos que quiera mandar. A toda mi familia. A toda mi familia. Bien. ¿Quién es? Mi madre. Bien. ¿Cómo se llama? Silvia. Muy bien. ¿Qué más? A mi hijo Bastian. Muy bien. Y a toda la familia, ¿verdad? Porque cayó. Todavía no lo sacaron al Titanic de ahí. Todavía no lo sacaron. Dice que hay una especie de turismo que se roba las cosas. A ver. Tenemos, señor Barr, la única, la inigualable de 30 mil pesos. Moneda 8. Huella negra, huella blanca. Huella negra. Huella negra, dice Agustín. 20 mil. Muy bien. Buena man para ir a Barcelona a concretar el sueño de ver a la hermana. Vamos, sí, señor. A pensar en esa hermana, a ver que había huella blanca, a ver que había en la huella blanca. Bien, me encanta, bien para vos, Barr. Maravilloso. Tiene 20 mil y ¿saben qué? ¿saben qué? Faltan siete oponentes para el duelo final. Mira, en este teatro circular rumbo al cenit de la emoción. ¿Le digo? Está Agustín. Mirá qué es esto, mirá. Valía pía. Mirá, está. Participante número tres. Bienvenida, buenas noches, buenas noches, bienvenida. Gracias. María pía, preséntese, cuéntenme de usted. No me dejó ni entrar en calor. No, ¿verdad? Disparó rápido, desenfundó como en el lejano oeste. Muy bien, María pía. Bueno, me llamo pía, tengo 34 años, soy economista. Soy de Punta del Este, pero vivo en Montevideo hace años. Muy bien, María pía. Economista, trabaja en una empresa, no trabaja. Ministerio de Economía. Ah, bueno, se puso bravo esto. Bueno, ¿tenemos todo en orden? Muy bien, muy bien. ¿Trabaja con Arbeleche? Sí. Sí, pero de día a día la ven el mano a mano ahí. No, no, tanto no. Muy bien. Le dice, mirá, María pía, ¿qué tenemos que hacer? María pía, dice, mirá, aumentá acá, bajá acá. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ahí va. Mire, mire si saca el dinero. Ojalá que no suceda, Agustín, porque yo estoy con todos los participantes. Ya sabe, usted ya sabe qué hacer con el dinero. ¿Usted vive sola? Sola, sola. Ah, se administra bien. Se administra bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué va a hacer con el dinero? Y me gusta surfar, así que me iría a Indonesia a buscar la bola, a ver. Fíjese usted. Me ganó. Muy bien, muy bien. Lo bueno, Agustín, que si vos le ganás a ella, también pediré qué hacer con el dinero, que te recomiendo. Claro, si va en un charter, me lleve. Muy bien. ¿A qué juegan, señor Barr? Duelo clásico juegan María Pía y Agustín. Muy bien. El duelo clásico. Hay lugares en blanco, hay que rellenarlos con letras que faltan y ahí estará la respuesta correcta. Comienza María Pía. Una vida, Agustín. Atención, eh. Pía. ¿A qué deporte se asocia el término Scrum? Raduí. Correcto. A Agustín. Se dice que lo vende una persona muy charlatana. Que lo vende una persona muy charlatana. Se dice que lo vende una persona muy charlatana. No soy yo. Palo. No. 15 segundos. Arco. Termina de no. Arco, palo. Subuelo. Paso. Paso, Agustín. Pía. Se dice que lo vende una persona muy charlatana. Uno. Correctísimo. ¿Qué haces? Vende humo. Vende humo. Atención que ya no tiene más vidas Agustín. Tiene una vida pía. Se puso muy lindo. Agustín. ¿Qué interpretó a Hannibal Lecter en el silencio de los inocentes? Anthony Hopkins. Correctísimo. Cinco Oscar ganó esta película año 1991 con Juni Foster. En realidad era el silencio de los corderos, ¿verdad? Exacto. Hannibal Lecter. Pía. Famosa frase del negro jefe Obdulio Varela. Los de afuera son... De palo. Muy bien. Agustín. ¿En qué disciplina se destacó el deportista olímpico uruguayo Jesús Pose? Ya no tiene vidas. Rally. Ya no tiene vidas. Vamos, Agustín. Rally. Disciplina. Disciplina que empieza con R. Olímpica. Vamos, Agustín. ¿Quién ponerte nervioso? Irá. Real. Rally. Irá. Rizos, rigos. No. Cosas que pasan. La remaste, la remaste, la remaste, la remaste. ¿La sabías, pía? No. Era remo. Remero de Mercedes. Esa ciudad que da los más grandes remeros. De Uruguay y del mundo. Querido, Agustín. Ay, yo pensando en el sueño. Igual cumplí lo igual. Obviamente. Igual cumplí lo igual. ¿Qué frase metí? Capitual. ¿Qué dejó un chiste? Para irme. Ay, bueno, Agustín. Bueno. Era un tipo tan feo, pero tan feo, que los ratones le comieron la cédula y le dejaron la foto. Maravilloso, Agustín. Fue divertido, re divertido estar ahí. Te cambia un poco la circunstancia, pero lo importante es que fue divertido. Después de tu familia, nadie te cuida como Zen. Ah, eso seguro. Porque somos líderes en emergencia médica. Afiliate al 2-711-2121. Zen. Cuida lo que más querés. Vamos a recibirla a ella. María Pía, de la vuelta y por la pasarela mágica. Acérquese al centro. Bienvenida. Cuidado, todavía no acceda. Todavía no acceda. Vamos a recordar su sueño. ¿Qué quería hacer con el dinero? Irme a Indonesia a buscar la ola. ¿Vas con un grupo de amigos o te tirás sola? Depende. ¿Sola o con amigos? Te tirás sola ahora porque vas a dar el paso adelante. Jure la bandera y te voy a cantar. El acumulado. Tenés 20.000 pesos. Vas a elegir tu propia moneda, Pía. Moneda 3. Huella negra, huella blanca. No salió la de 30.000 todavía, tampoco la que multiplica por dos. Sí, la que divide por dos. O sea que estás bien aspectada. Huella blanca. Huella blanca. 500 pesos. Todo suma. Usted que está en la economía, usted sabe. A ver, Pía, que había en la huella negra. 10.000, pero me enojo con el bar. El acumulado son... ¿Quién hay que hallar las hojas? Callar las hojas, ¿verdad? Que hace ser 20.500 pesos. ¿Y saben qué? Faltan seis oponentes para el duelo final. Aquí está Pía. En este círculo vicioso. De ahora caigo. Lo va a hacer a su tiempo. Para que luego a Pía no le digan... Tarde, piaste. Perdón, discúlmeme. Brillante. Brillante, gracias. Muy bien, con el seis. Participante número seis. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. Leandro. Qué alegría, Leandro. Lo veo energéticamente, ¿verdad? Con energía. Muy bien, ¿a qué se dedica, Leandro? Soy bombero y kinesiolo. Se enfrentó al fuego. Me he enfrentado mucho al fuego, sí. Hemos tenido mucho laburo en lo que es accidentes de tránsito, sobre Ruta 5. Claro, también trabaja. Porque bomberos no solo incendios, obviamente. No, no, no. Tenemos rescate de todos tipos y rescate felino, mucho rescate felino. Yo tengo un gatito del negrito que también se me escapó. Se escapa y se sube al árbol. ¿Y qué hace ahí? ¿Hace algo, por ejemplo, artístico para entretener? Porque son horas y horas que pasan que a veces no está pasando nada. Artístico, entretengo a mis compañeros, que les mando un saludo allá a los bomberos de Florida. Qué lindo, ¿con qué? Hago imitaciones. No me diga eso. Hago imitaciones. Imita a vos. Y vos es de dibujos animados de algunos cantantes. Haga uno y lo tenemos que adivinar. Hola, chicos, vamos a tomar una cerveza al bar de Mouf. Sí, bueno, está el Romero Simpson. Muy bien. Claro, se divierte. ¿Cuál más tiene? Ja, ja. Pobre Romero, está borracho. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Y cantantes cuál imita a cantantes? Víctor Heredia, por ejemplo. Hace, a ver. Tírela. ¿Y quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? ¡Es genial! ¡Es genial! ¿Qué va a ser con la plata? Se arma un show para usted solo en un teatro. No, mi vida es guardar la plata para entregar para... Quiero tener mi casa propia, así que la idea es... ¡Oh, qué lindo sueño! ¡Qué lindo sueño! Muy bien. Van a jugar entre tres Leandro y María Pía. Estamos teniendo un gran programa de ahora, Caigo. En el siguiente juego hay tres respuestas. Una es la correcta. Tenemos Puerto Rico, Costa Rica y Cuba. ¿Acá hay surf? Ahí sí. Se puede surfear, ¿verdad? Costa Rica, seguro. Muy bien. Una vida tiene María Pía, que la arrebató a Agustín. Y comienza el oponente, Leandro. Leandro. Allí nació el cantante Ricky Martin. Puerto Rico. ¡Correcto! Pía. No es una isla. Costa Rica. Sí, señora. Leandro. Su capital es La Habana. Cuba. ¡Ora esto, chico! Pía. Tuvo un dictador llamado Fulgencio Batista. Cuba. ¡Correcto! Ahí. Mirá el reloj. Cero, cero. Leandro. País de nacimiento de Andy García. Puerto Rico. ¡Ay! Te fuiste derecho. Estabas tan convencido que me hiciste dudar a mí. Leandro, querido, vos que sos artista. ¿La sabías, María Pía? No. No, no la sabía. La correcta era... Es cubano. Cubano, chico. Sí, exactamente, que aparece en El Padrino 3 y después otras películas. ¡Ah, no! No. Me quedo un rato más. Total. Me dejaste tanta alegría. No quiero que te vas. ¿No te podés despedirte con algo? Me puedo despedir. Con Juan, de tu galería. ¿Luciana Pereira? Dale, Luciana Pereira. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tú. Y ahí se ha marchado Luciana Pereira. Tanta alegría. Por eso decimos que el humor sabrá el mundo. Aquí está María Pía. Moneda 6, huella negra, huella blanca. Y vamos con la negra para cambiar. A ver. Huella negra. Multiplica por dos. Multiplica por dos. 41.000 pesos. Está surfeando este programa ella. La está acompañando el viento y las olas. Huella blanca. Un peso. Bien, 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 María Pía. 41.000 pesos. ¿Y saben qué? Que, que, así te hago. Así. Faltan cinco contrincantes para el duelo final. Queremos llegar al cenit de la emoción. Crece, sube la adrenalina. Ella es como que está mirando la playa al horizonte con la tabla clavada en la arena. Dice, a ver qué tengo que surfear ahora. A uno. Participante número uno. ¿Cómo anda el chaca chaca? Bien. ¿Chaca chaca le asusta el chaca chaca a usted? No. No, no intimida chaca ya. Chaca chaca. ¿El chaca chaca? ¿El chaca chaca? Sí. ¿A vos ves el rezagado de la vuelta ciclista? Ahí viene el chaca chaca. Chaca chaca. Muy bien el conductor. Perfecto. Muy bien. Agradezco. Un aplauso para la participante. A veces más nervios. Sí, gracias. Te presento. Allá tenés a Marta con el marido. Ay, Dios mío. Saludá. Hola. El animador oficial. ¿Tiene algo para Marta? Gracias a Pascual. Gracias a Pascual. Gracias a Pascual que es de ahí. Tenemos la TikToker allá. La FIFA que está tomando todo para acá. La TikToker. La secretaria del canal que la recibió usted. Y acá está el chaca chaca. Salude el chaca chaca ya. Manda un saludo a quien quiera. Al esposo que no pudo venir. ¿Cómo se llama el esposo? Daniel. Daniel, estamos acá. Tranquila, ya va a bajar los nervios. Fue como está. Acá, tranquila que soy confiable. Chaca chaca, deja pasar. Deja pasar, atrevido. Muchas gracias. Muy bien, cuidado. Ay, mirá. Y justo pasamos, justo ahora que pasa el tren. Si nos queda acá el participante, es un desastre. No, no, no. Todavía no. Muy bien. ¿A qué se dedica, Claudia? ¿Bajaron los nervios? Sí, vi, por suerte, por el paseo. Conocí a mucha gente. Es la verdad, mensilario precioso. ¿A qué se dedica? Sí, soy enfermera, pero trabajo como administrativa en Casmu. Después, mi hobby son leer, mucho el deporte, pero mirarlo. Obviamente no. No hacerlo mucho. Lo que sí me gusta mucho es paracaídas, bucear, snorkel, todo eso. ¿El surf? Sí, pero surf no. No puedo, no tengo habilidad. Perdón, ¿lo miro o practico también paracaidismo? No, no, practico paracaidismo, buceo, snorkel, todo eso. Sí, eso sí. Nada más que eso. ¿Y se tiró muchas veces de la avioneta? Sí, en Canelones vas a Melilla, contra el taxi, divino. Perdón, estamos como extremos. Ah, sí. Deportes extremos. Duelo clásico juegan Claudia María Pía. Está precioso el programa de hoy. Muy dinámico, con mucho vértigo, llegando al cenit de la emoción, de lo clásico rellenar con las letras justamente el espacio que está libre, lo que falta. Y ahí está la respuesta correcta. A ver, María Pía, una vida todavía tenés y duplicaste el tema del dinero. Arranca, Claudia. Claudia. Además del caballo, ¿qué otro animal se encuentra en el escudo uruguayo? Un buey. Correctísimo. No le voy a tomar la lesión acá, porque capaz que muchos le erran, ¿eh? María Pía. ¿Es el país con más habitantes del mundo? China. Muy cheto. Muy cheto. Cuidado que si te caes acá en Ahora Caigo, podés ir a la China, ¿se acuerdan? Cuando éramos chicos, decíamos justamente que si hacías un pollo, salías directo a la China. Claudia. ¿País ganador del Mundial 2010? España. ¡Olé! ¡Correcto! Gran Mundial de Uruguay, que salimos cuarto. María Pía. ¿País ubicado entre Perú y Colombia? Ecuador. Muy bien. Claudia. ¿En qué país se encuentra en la Universidad de Harvard? Estados Unidos. ¡Oh, yes! Está Cambridge también. Bueno, Cambridge también está en Inglaterra, etcétera, etcétera. María Pía. ¿Cas que liberan las plantas al hacer fotosíntesis durante el día? Hidrógeno. ¿No? ¿No? Seguí probando. Oxígeno. Muy bien. El espiga que viene del frío le dice bien antes. Guarda. Vos dominá la ansiedad. Claudia. ¿En qué ciudad está el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini? En Buenos Aires. Muy bien, Claudio. Es E6 a este. El famoso E6 a Aeroparque. Muy bien. ¿Te tiraste de ahí en Buenos Aires alguna vez? No, no, no. De Uruguay. Solo el suelo uruguayo. A ver, María Pía. Clásico de cine con Steve McQueen, que significa mariposa. Clásico de cine con Steve McQueen, que significa mariposa. Tiene una vida. Famosísima película. No es de mi época. Perdón, te iba a decir sos joven. Tenés una vida. Podés pasar. Podés pasar. Paso. Pasa. Claudia, clásico de cine con Steve McQueen, que significa mariposa. Papillón. Correctísimo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de Papillón donde guardaba? ¿Verdad? Pregúntenle a sus familias donde guardaba. Es de 1973. Maravilloso. Yo si gano el dinero lo guardaría ahí. Muy bien. Claudia se hace de una vida. Sí. Bien, María Pía, no hay mañana. No. Atención. ¿Quién va a señervar? Pía. ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117, 117. ¡Embocó! Y alguna tenía que evocar. Si no, como 50, alguna tenía que evocar. A ver, Claudia. Ciudad donde nació Marco Polo. ¿Canadá? Marco Polo. Ciudad, no país. Ah. Seguí probando. Ciudad donde nació Marco Polo. Montreal, no. Eh, uuuh. Ciudad donde nació Marco Polo. No soplen. Ay. Ay, deja, mirá. No, 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 no la veo, 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 no la veo. Mirá, no te entregues, no te entregues. No, no la veo, no la veo. Ay, no la vi. No la veo. ¿Sabía María Pía? No. La respuesta correcta, señor Barres. Venecia. Venecia. Venecia donde también nos ven, porque en Venecia hay muchos canales. Muy bien. Había que hacerlo. No importa que sea, que siempre lo haga, porque siempre hay que hacerlo. Porque el público va y viene. Claudia. ¿Ya está? Sí. Perdió el comodín. Ah, pensé que se marchaba. Ah, yo también. Ahora estamos iguales. Vamos, Claudia. Perfecto. En la mitología griega, ¿quién mató a Aquiles? Platón, no. En la mitología griega, ¿quién mató a Aquiles? Ya no hay mañana. Tire, tire. Sí, proteo, proteo, no, no me sale. Está bien, está bien, tire. ¿Quién mató a Aquiles? Proteo, no, no, no me sale. Ay, no me sale, no, no me sale. No te cierres. No te rindas. No te rindas. No te cierres. Ábrete. Vamos, no te cierres, Claudia. No. ¿La sabía, Pia? No. Estaba bien regalada. En este duelo estaba regaladísima. A ver, Chacacheco, que estás como loco hoy. ¿Quién era? A ver. Por favor. La respuesta correcta es cuál es. ¿Quién era? París. ¿O París? Ah, París. No, no, no. Para París y la ahí. Le tiró una flecha en el talón, que justamente se acuerdan cuando... ¿Se acuerdan? El talón de Aquiles porque lo habían bañado en fuerza y justo le habían agarrado el talón y ahí tenía justamente la debilidad. No, yo te cuento. Yo sé que estás un poco nerviosa. Queda tranquila. Y después le tiraron la flecha y justamente tocaron acá. Te pido, por favor, que tomes la manita de acá. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Acá, acá. Tranquila. Porque vos tenés experiencia, pero muchos no tienen. Te tirás en un paracaídas de allá arriba. ¿Cuántos metros son? Miren. Miren de metros. Acá no es tanto. Acá no es tanto. Yo digo, hace paracaídas y nos lo trajo acá. A ver, moneda uno. Vamos al acumulado. Buscando Indonesia. 41.000 pesos. No salió la de 30.000. Y zafaste de la divido dos. O sea que esa ola ya la surfeaste. Tenés una vida ya. Tenés 15.000. 15.000. Está lindo. Hermoso programa hoy. ¿Negra o blanca? Blanca. Huella blanca. Blanca. Bien. Bien. Seguimos surfeando. Camila en la negra. 5.000. Me lo hacés calentar, Bart. 42.000. Acá se date la boca. 42.000 pesos. Quiere yoga la gente, ¿no? Lo hago. Mirá lo que es esto. Quedan 4 oponentes para el duelo final. Yo prendí la luce de casa cuando salí. ¡Ah, sí! Está todo en orden. Esto es espectacular. Con Seguritas, mi casa está segura y conectada al mismo tiempo. Acá está. Activo el sistema de alarma y se activa el sistema de video. Esto es brutal. Además, puedo apagar y prender las luces desde donde esté. Protege tu casa y dedicate a disfrutar. Seguritas en tu casa desde 990 pesos masiva. Envía a Horacaigo al 098-848-000 y tenés instalación sin costo y un 50% de descuento en tus primeros 6 meses. Muy bien. Está en el Teatro Circular. Rumbo al cenite de la emoción. La tabla de surf en la mano. ¿Le pone nombre usted a la tabla? ¿La llama de alguna forma? No tiene nombre. ¿Qué colores tiene? Naranja. Naranja. Para que la identifiquen. Como una zanahoria clavada en el mar. Se viene el quinto duelo de la noche. Y si decimos quinto duelo, hay vida en juego. Hay vida en juego. Número 2. Participante número 2. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Gracias. Cuénteme, ¿quién es usted? Gerardo. Gerardo, vengo de Maldonado, 50 años. Qué lindo, Maldonado, capital. Maldonado, la barra. La barra. Después, del otro lado del puente. Muy bien. ¿Lo marcó con... ¿Hay rivalidad, no? ¿Eh? ¿Hay rivalidad porque me lo marcó fuerte? No. No, hijo. No, no. No, usted que me lo había marcado. Somos todos uno. Me digo, la barra. La barra, Garigón. La barra. No, todo bien, todo bien. La barra de Maldonado. La barra. Muy bien. ¿A qué se dedica, Gerardo, querido? Trabajo en un edificio. Muy bien. ¿Mantenimiento? Portero. 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 Tiene mucha información el portero. Sí, ¿viste? Secreto profesional. ¿Qué se hace en esas situaciones? Vamos a hablar, perdón que lo diga así, al calzón quitado, pero no lo hagan literal, no se saquen. Depende del secreto. Bueno, él se va, queda ella o al revés, y viene alguien que dice que es delivery, pero no viene ni en moto, ni trae muzarella, no trae chiquito. Se apaga la alarma. Se apaga la alarma. ¿Ha recibido por su silencio algo alguna vez? No, nunca. ¿Una atención puede recibir? No, no. ¿Qué es eso? No entiendo. Gerardo, gracias por... No sé a qué se refiere. ¿Hobbies que tenga? ¿Colecciona algo? De todo un poco. Sí, ¿en serio? Sí. ¿Cómo por ejemplo? Autos, vasos, jarras. ¿Los chiquitos? De las colecciones típicas. De los diarios. De la car y todas esas cosas. Ah, ¿vasos tiene? Vasos, jarras. ¿Jarras tiene de mundiales, por ejemplo? No, no. ¿De qué tiene? ¿De países? De una bebida de cebada y... Ah, ¿y dónde guarda todo eso? No me queda espacio. ¿Y el pibes sueño? Sí, en este momento sí. Con mi hija. Claro, claro. Pero las visitas... Le tocan todo. Ah, no. Y esta jarra, pum, se cayó. Y esta jarra de la dinastía Ming de Porcelana, pum, se cayó. No me lo permita eso. Yo sé lo que es ser un coleccionista. Muy bien, ¿qué haría con el dinero? Haría lindo un viaje. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pregunta la gente. ¿A dónde me lleve? Diga un lugar. Sueñe específicamente. Le pido a la gente cuando desea algo, hacerme un primerísimo primer plano. Si deseas algo, desealo con detalles y se te concederá. Donde diga la patrona. ¿Dónde diga? ¿Y dónde está? ¿Vino? Vino. A ver la patrona, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ¿dónde te gustaría ir? Elegí un lugar, es ahora, ¿eh? Ya, eh, no sé. ¿Dónde quedan? París. París, bien. Indonesia versus París. ¿A qué juegan, señor Barr? ¡Qué cacarea! Gracias, Gerardo. Juega María Pía. Qué lindo está este hermoso programa. Bueno, qué cacarea, momento musical. Toda la tribuna está on fire. Tiramos las canciones y en un momento que está cantando el principal, el cantante, cacarea la gallina. Hay que adivinar, hay que saber la letra de la canción. Arranca Gerardo. Ya no tiene vida, María Pía. Gerardo. Que no es para mí, que por qué me metí, que si anoche lo vi, todas mis amigas le... ¿La sabes Gerardo o invocaste? ¿La dejo a tu criterio? Fue deducción pura. No la sabía, bien Gerardo. Demasiado moderno para mí. Muy bien. María Pía, a ver. Se puso bonita de vuelta, pa' que to' la vea. El bronceado le juega. El bronceado. No, eh... Decilo bien. Ese bronceado. Sí, esa fam. Se puso bonita de vuelta, pa' que to' la vea. Se mueve solo esto. Esto se mueve solo, se mueve solo. Se mueve solo esto. Gerardo. Besos bocas. Me decís a mí, correcto. Vamos. Ay, mirá. Ay, agarré este pasito que... ¿La sabías también o invocaste? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Y dónde guardás cosas en un tarro grande que tenés? Estantería. Porque... María Pía. Es tan difícil de ser Toda la cosa creciendo Yo quiero ver Solo lo que dice el viento Probá. Yo quiero ver Yo quiero ser Leí la letra Leí la letra, venís bien Vamos, parias, veas Ser ¡Ay, no! La respuesta correcta es... A ver... Yo quiero ir Mira lo que dice el viento No ¡Ay, no! Yo quiero ir Solo lo que dice el viento Indonesia está pendiente Tiene algún chiste, por lo menos Porque nos deja tristes ¿Sabías qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas Somos iguanitas Vos viniste a jugar como secundaria Pero de repente Empezaste a invocar todo Y quedaste ahí en el centro ¿Te esperabas tanto? No, no La verdad que no Aparte fui la segunda participante Nunca pensé que iba a pasar al centro Pero... Estuvo muy bien Pero te luciste Estuviste derribando bastantes participantes Yo creo que tuviste una muy buena performance Las mejores ofertas Las encontrás en la Cueva Muebles Hacen envíos a todo el país Y podés pagar hasta en 12 cuotas Sin recargo Con todas las tarjetas de crédito Entrá ya mismo A lacuevamuebles.com.uy La Cueva Muebles Todo lo que buscas para tu hogar Ya llegó a Indonesia ¡Gerardo! A la pasarela mágica Está bien Venga por acá Pero pasa al centro Pasa al centro, querido Venga acá por favor, Gerardo Acá, acá mismo Vea el panorama Es cuando el padre le dice al hijo Ves Gerardito Todo esto es tuyo Este reinado es tuyo Porque arrancás con 42 mil pesos Atención Y una vida Porque ganó en el quinto duelo Posición inmejorable Y ya ves que corazón París está cerca Asegurado Asegurado Suba Del paso Julio la bandera Aquí está Gerardo ¿Y saben qué? Vamos a elegir La moneda de Gerardo Claro que lo saben Moneda 2 Blanco Huella blanca Dice Gerardo 500 No me quiero enojar Gerard Callate Bar No me quiero enojar No me quiero enojar Huella negra 15 mil ¿Por qué hacer esto? Es de la barra Va a venir con la barra Y te va a pegar Bar Qué bronca Sí secretario Lo sé La secretaria me dice Faltan 3 Gustav 3 contrincantes Para el duelo final Gerardo No sé si la procesión Va por dentro Bastante Bastante Como soy intuitivo Lo pude adivinar Está en el trompo psicodélico Está en la batalla psicológica Rumbo al cenit de la emoción Y tiene una vida Jugará con 5 Participante Número 5 Bienvenida Buenas noches Buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Cómo te va? Bien Bien Nervios veo Sí, un poco ¿Cómo te llamas? Analia Analia, ¿de dónde sos? Contame todo Respiramos Todos Bajamos un poco Si podemos Vamos a meditar un poco Y bajamos Las luces Para que Analia Que se nota Que está nerviosa Que se entiende Es el mejor estudio De la atención uruguaya Bajamos un poco ¿Es verdad ¿Es verdad que cada cual Es arquitecto De su propio destino? Sí, creo que sí ¡Ay, se rió! Ya está Vamos ¿Qué haría con el dinero? Me gustaría independizarme Vivo con mis padres todavía Ah, sí, 32 ya está Disculpame Sí, sí Ya está Ya lo sé Haz tiempo ¿Lo dan a entender a tus padres? A veces Pero igual somos dos Así que las dos estamos Bien, vamos por esos sueños Vamos a jugar al duelo clásico Analia y Gerardo Presenta este juego La Cueva Muebles Muy bien, duelo clásico Espacios vacíos Que contienen letras Se llenan esos espacios Aparece la respuesta correcta Una vida tiene Gerardo Inmejorable posición Gran juego Gran programa el de hoy Comienza Analia Analia ¿En qué país queda La ciudad de Vladivostok? Rusia Correctoski Gerardo ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho Muy bien, Gerardo ¿Cómo averiguaste eso? Las conté Las conté A ver, Analia Uno de los cinco municipios En que se divide La ciudad de Nueva York Brooklyn Ok, baby Oh, yes Gerardo ¿En qué continente Está Finlandia? Europa Muy bien Analia Nombre que recibe Un periodo de cinco años Razonalo que lo sabes Lastro Lustre Decido bien Sí, está cerquísima Lastro Lastre No Seguí probando Lastro Lustre Lastro Ay, lastro Lustre Ay, lustra No, 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 no Ay, pegaste en el palo Un lustro Era un lustro Dijiste listro Lastro Después cuando lo dijiste con uno dijiste lustre Pensé que me mandabas a lustrar a mí Ay, Analia Ay, Analia Y esa independencia Y bueno, me quedan en casa Te reíste, te divertiste por lo menos Sí, pecado Qué alegría Qué alegría, qué aplauso Porque la verdad Vino nerviosa Por favor, dejá las manos aquí ¿Qué actividad hacías? ¿Qué hacías vos? Soy arquitecta ¿Eh? Arquitecta ¿Y qué te gusta hacer? ¿Edificios? ¿Casas? Cuando arrancas un plano A dibujarlo A crear Porque el arquitecto es un artista En cierta forma No, pero te estoy hablando en serio Porque me gusta mucho Me gusta mucho ¿Por dónde se arranca? ¿Por los cimientos? Se arranca por abajo A mí me parecía Porque uno Uno no empieza por el techo A ver, chacachaca ¿Qué vas a hacer? Chacachaca ¿Dónde va? Chacachaca Hace lo que quieras Moneda 5 Gerardo Gerardo mira el panel Ya está estudiando Como si fuese en el casino No salió la única La inigualable Y el sueño es irse a París Con ella Que está en la tribuna Blanco Blanco Huella blanca 15.000 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! Huella negra Cada vez París más cerca Huella negra A ver Una vida Pero tranquilos 57.500 pesos Tiene Gerardo Un gran juego Un gran programa El de hoy Y saben qué La gente por la calle Ya me pide En las redes El beso El beso Cargo el beso El dono Y ahí lo tiro Faltan dos oponentes Para todo lo final Entra ya a la cuevamuebles.com.uy Y aprovecha los descuentos La Cueva Muebles Todo lo que buscas Para tu hogar Las mejores ofertas Las encontrás en la Cueva Muebles Fuego de comedor Cuatro sillas Antes 18.990 Ahora 9.990 pesos Cómoda Cuatro cajones Antes 11.400 Ahora 7.990 pesos Biblioteca Antes 9.900 Ahora 5.990 pesos Envíos a todo el país Y hasta 12 cuotas Sin recargo Renová tu hogar Sin moverte de tu casa La Cueva Muebles Todo lo que buscas Para tu hogar Acompaña Enfermeros que te cuidan Suma nuevos servicios Siempre pensando En tu salud Y calidad de vida Mirá Acompaña es referente En calidad de servicio Por integrar una sinergia De soluciones innovadoras Acompaña es única Ya que todos sus acompañantes Son enfermeros Acompaña es residenciales De calidad superior Es creadora Del novedoso sistema prepago Que asegura tu calidad De vida en la madurez Y ahora también El servicio de fisioterapia Y rehabilitación Seas o no afiliado Por todo esto Acompaña es una compañía De soluciones Contáctate ahora En Acompaña.uy O al 0800 8939 Espera Gerardo Faltan dos Venís bien La decisión del trompo psicodélico Del próximo Me gustaría que vos participaras también Pasarle por favor El animador oficial El micrófono Si lo tenés ¿A quién elegirías vos En este momento? A ustedes participante siete Participante cuatro Me parece que ella Si no te molesta Disculpame El cuatro Ok Participante cuatro Bienvenido Buenas noches Buenas noches Bienvenido Esteban ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Esteban ¿Qué hace Esteban? No, ¿qué hace acá Esteban? Acá De rebote ¿De rebote? No, bien, bien ¿Por qué? Nos apuntamos bien Llegamos tarde Pero llegamos Bien, lo importante es llegar Venimos de lejos Venimos de Florida Pero no es tan lejos Florida Sí, Cerro Colorado Ah Alejandro Ballinal se llama Es más como para Para el norte Para el norte ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? 1500 Mil, dos, mil Se conocen todos Todos saben Salió uno Llegó tarde Todo Todo, ¿verdad? Con el pueblo chico Infierno grande Repítame el nombre Esteban No, es del pueblo Alejandro Ballinal También conocido por Cerro Colorado Cerro Colorado Alejandro Ballinal Gustavo te manda un beso enorme Muy bien Vamos arriba Vamos arriba Usted es el crédito local Ahí va Dice que tiene un talento Me están diciendo El barro Dice que tiene un talento Que es hablar como el pato Donald No Es impactante Es impactante Hace muchos años ya Cuando era chico Pero ¿Y ahora le sale? Afónico Porque obviamente Mal, mal Los nervios Son los nervios Muy bien ¿Usted a qué se dedica? Tenemos con la mamá de mi hija Tenemos un restobar Allá en el pueblo Un restobar Bien Que es donde para la gente Digamos Sí, se va a divertir la gente Ahí va ¿Tiene barra? Barrita ¿Sirve tragos? De todo, sí ¿Cuál es el trago? ¿Cómo se llama? El pub El pub Epa Restobar Epa Restobar Epa Epa Bueno ¿Qué puedo tomar ahí, por ejemplo? Y ahí lo que quieras Un trago Recomiéndeme algo Y Algún La cara Para la cara Recomiéndeme algo Te vas gateando Te vas gateando acá Te vas gateando Algo fuerte Un séptimo regimiento Una escalera al cielo ¿Existe todavía El séptimo regimiento? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Ron Whisky Whisky Ginebra Gin Café con leche Aceite para rulemanes Bujía Es más fácil decirlo Que no tenía Todo Después pasa todo adentro Muy bien ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y la idea es terminar La casa Que la estamos en construcción Claro Bueno Y si sobra algo Algún viajecito ¿A dónde? Y acá entre Uruguay Mucha playa ¿Quién no? Ah Quiere conocer Rocha Por ejemplo No, ya conocemos Pero podemos volver Si está bueno Bien ¿Con quién? Con mi familia ¿Está acá la familia que señala? Sí ¿Dónde está? ¿Podemos tomarla señor director? Si yo cuento tres Y le gritan suerte Por favor Vamos Un Dos, tres Bien Bien Ya está bendecido Vamos a jugar a Qué lío Juega Esteban Juega Gerardo Muy bien Qué lío Es el viejo Y querido Anagrama Está todo entreverado Hay que ordenarlo Y ahí está la respuesta correcta Tiene una vida Gerardo Esteban Ciudad brasileña del estado Está para tu edad Gerardo No te puede quejar Cortés Cantante argentino Ah Está entreverada las letras Nombre de pila del famoso cantante argentino Ahí está Ya lo dijo Alberto Alto Gerardo No te me achiques A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida Qué lindo A partir de mañana Chico La respuesta alta y fuerte La respuesta alta y fuerte Ok Esteban Fue la selección subcampeona del Mundial de Rusia 2018 En sala final Sí Tranquilo Croacia Exactamente Croacia Gana Francia Croacia a la final Muy bien Ustedes saben que de ahí Vienen las corbatas De los croatas Ya lo contesto muchas veces Que los llamaban para la guerra Y las mujeres dejaban el pañuelito acá En señal de amor Y entonces los franceses llamaban Ah Croata Los croatas Por deformación quedó corbata Y de ahí viene Otro dato inútil que tengo para compartir Pero bueno Muy bien entonces Gerardo Una especialidad de la abogacía Abogacía Especialidad Una especialidad de la abogacía Tenés una vida Gerardo Penalista Excelente La clava en el ángulo Y eso que La pregunta era un penal Muy bien Esteban Ahora va Cuando una cría ha perdido a su madre Queda Guacho Corredo Acá se va para ahí Muy bien Muy bien Estos pibes Gerardo Movimiento de cámara en cine O TV conocido como panorámica Movimiento de cámara Como el Chaca Chaca En cine O TV conocido como panorámica ¿Escuchaste esto mil veces viendo televisión? Sí Tenés una vida Podés pasar si no la llaves Paso Paso a Gerardo Esteban Movimiento de cámara en cine O TV conocido como panorámica Pensalo Señor director Paneo 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 Y se queda con la vida de Gerardo Un gran programa hoy Y ahora caigo Es un infierno Arde el tronco psicodélico Psicodélico Ya no sé ni lo que digo Es una batalla psicológica No Me posesiono Está tremendo el programa de hoy Paneo Señor director Haga un paneo Y el señor director hace un paneo De la tribuna Etcétera Etcétera Tiene la vida Esteban Ahora no tiene nada Gerardo Gerardo Termino coloquial para alguien Que está muy loco o sacado Zarpado 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 Sí Hoy estamos todos así Entonces nuestras preguntas Son todas acá del palo Están Esteban Famosa canción de Chayanne Con nombre de mujer Salomé Sí Ahí está Me encanta cuando Se mueve todo Es una cosa que Siempre quebrando como chorizo seco Muy bien Muy bien Más Gerardo, ¿verdad? Gerardo Galaxia lejana a la tierra Visible a simple vista Galaxia lejana a la tierra Visible a simple vista Si le ordenás Esta la sabes Proba Gerardo Esta la sabes No, no la veo Abrite Tiracu La sabes Estoy seguro que la sabes Esteban Andrómeda Andrómeda La sabía Lo que pasa es que hay un momento Que uno se nubla ¿Qué va a ser? Qué bien, Esteban Qué momento Gerardo Ay, no puedo creer esto, chico En la orilla Es un gran doble Permiso, permiso Ay, me Me genera un vínculo Gerardo, querido Por favor, sacate los lentes No te lo quería decir Que de la verdad En blanco con esto Habías metido Cada respuesta Excelente Gerardo Me gusta que hagas flexiones Bien A estirar Muy bien Seguí buscando ir a París Corazón, queda pendiente Te quiero decir Hizo un gran juego El aplauso, por favor Porque fue excelente Lo que hiciste Tuviste respuestas De alto bueno realmente Te pido que dejes acá Las manos A los costados Muy bien Colecciones Dijimos de tazas ¿Qué más? Que no dijimos Para gente que quiera colaborar En la colección Autos Autos Monedas No, no Monedas no Acá estoy con Gerardo Que fue otro de los que Pudieron pasar al centro De Ahora Caigo ¿Cómo lo viviste? Impresionante Impresionante Una hermosa experiencia Y se lo recomiendo a todos Protege tu casa Y dedicate a disfrutar Securitas en tu casa Desde 990 pesos masiva Envía a Ahora Caigo Al 098-848-000 Y tenés instalación sin costo Y un 50% de descuento En tus primeros 6 meses ¿Quién está ahí? Esteban Esteban Quinto Hacemos la pasarela mágica ¿Qué programa hoy? ¿Qué programa hoy? Tranquilo Quédese ahí Los lentes no nos toquen Porque ustedes saben Que los lentes son para Óptica Gustav Es según tu punto de vista Muy bien Recordemos el sueño Esteban ¿Qué es? Estamos construyendo Y queremos terminar la casa Muy bien ¿Qué es lo que está faltando? ¿Algún dormitorio más? No, ya está toda armada Faltaría la parte final Los detalles Los detalles Muy bien Le puso la membrana a la casa Fundamental No le puse La membrana La cañil no me la recomendó Si tienes la membrana Fundamental la membrana Adelante Jure la bandera Del paso adelante Señoras, señores ¡Qué momento! Te voy a recordar Que arrancás con 57.500 pesos Me voy a cruzar al centro Señor Barr Porque va a elegir Su propia moneda Puede sacar la única Atención Puede sacar la única La de 30.000 pesos La gente está Prendida a fuego Mirando Muy atento a esto Ha sido un gran programa de hoy ¿Cuál? Huella negra Huella negra Huella negra No, no, no 58.500 Pero me voy a enojar ¿No? Me voy a enojar A ver qué hay en la otra 30.000 Dame un cascote Dame un cascote Marta Dame algo 58.500 ¿Qué te costaba? Vos y todo Claro ¿Y cómo se llama el presidente de la FIFA? Infantil Claro Todos están confabulados Porque no quieren Que le ponga la membrana Al techo de la casa Allá en Cerro Colorado Digo bien Correcto Basta Me tengo que elegir No me hablen, ¿eh? No me hablen Basta, ¿eh? Resta Solamente un contrincante Para el duelo final No quiero que me hablen Ya dije La tribuna me grita cosas Les dije basta Participante número 7 Bienvenida Buenas noches Buenas noches Bienvenida Muchas gracias Qué ojos maravillosos Que tenés, Rosario ¿Viste lo que son Los ojos de tan Son maravillosos Muchas gracias No es la primera vez Que te lo dicen Seguramente que no Bien Rosario ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? Ay A ver, contame Vengo de acá de Montevideo Pero nací Un poco lejos de acá ¿Dónde? En Melo Ah, bien No es tan lejos Es chico, Uruguay No digan que es lejos Bueno Claro No se va todos los días En la capital de Cerro Largo Sí Acuén mil veces En el Teatro España Uy Quien tiene más de 100 años Es un teatro maravilloso El saludo para Melo Espero volver Muy bien Bienvenido serás Lo sé, maravillosa la gente ¿A qué te dedicas? Bueno, soy docente jubilada Muy bien Me he jubilado de maestra Trabajé en la enseñanza Muchísimos años Y ahora me dedico A escuchar Y a ver programas De entretenimiento Muy bien Qué lindo Maestra Ah, ponés esto Y emociona Cuánta paciencia Maestra Emociona Jorge Názar Es primo Jorge Názar Muy bien ¿Qué harías con el dinero? Y lo que haría la mayoría Un viajecito ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y me gustaría conocer México México, maldito ¡Vamos! Rosario Totote ¿A qué van a jugar, señor Bar? Duelo clásico Juega Rosario Juega Esteban Presenta este juego Securitas Muy bien Déjame ver Tiene una vida Esteban Es el último duelo Antes del duelo final Se desieron suerte Sí ¿Y qué le...? Ah, emoción Hoy hay un programa lleno De sentimiento Que me remueve absolutamente todo Barranca Rosario Muy bien Sabes cómo es el duelo clásico Hay que llenar los espacios vacíos Faltan letras Ahí está la respuesta correcta Rosario ¿Cuál es el ave nacional de nuestro país? El Tero Correcto Correcto Tero, 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 Tero Muy bien Por el compañero Muy bien Esteban ¿Cuántos cuadros vendió en su vida Vincent Van Gogh? Dos Eh, perdón Dos Otro ¿Cuántos cuadros vendió en su vida Vincent Van Gogh? Sí Yo soy luna voz Esteban Ay, ay, ay Muy bien Pintaba mal la pregunta Muy bien Rosario ¿Cómo se llama la montaña más alta del mundo? Monte Everest Everest Ah, ahora sí 8.800 metros de altura Lo digo con propiedad porque pude subir una vez Y jamás me faltó el oxígeno Esteban Ciudad donde nació Mario Benedetti Ciudad Donde nació Mario Benedetti Paso de los toros Muy bien Le grita el espía que vino del frío El espía que vino del frío Le grita a los participantes antes Parece que tiene el poder Querida Rosario Cerro Minuano Cuyo nombre guaraní significa Agua de las altas piedras Cerro Minuano El nombre guaraní del cerro Significa agua de las altas piedras Seguramente lo escuchaste Vamos maestra querida Vamos maestra Ahora es a ti Tirá, 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 tirá Tirá a embocar, tirá, tirá Vamos Rosario Ay, corazón Arequita Arequita Esteban Maravilloso Esteban Enfocado, enchufado, concentrado Maravilloso lugar Ay, Rosario Pasaste lindo Divino Pasaste divino Muy bien Como todo el mundo pasa acá Que conoce este estudio maravilloso Y nos reímos un poco Que lo necesitamos Rosario Ahí va Los pies en las huellas amarillas Por favor Las manitas acá Ahí va ¿Qué? Era muy exigente como maestra No, para nada ¿Ponías en penitencia? Sí ¿La penitencia qué era? ¿Que se fuera de clase? No, ¿cómo era? Pero yo quiero saber ¿Por qué no me cuentan? ¿No me quieren contar? Hay alguien que no está en penitencia Y su nombre es Esteban La última moneda Negra Vamos con el negro Ah, pará Falta 5.000 y le dé un peso Está bien Huella negra Hacé lo que quieras Huella negra Un peso No estás acordado Parece Brandoni Cuando decía Tres empanadas Un peso Qué miseria A ver Huella blanca 5.000 pesos El acumulado Desde 58.501 Y si venía diciendo Basta Ahora lo voy a decir más Basta de pampiroladas Quiere arreglar la casa Quiere terminar la casa Es un sueño que tiene El acumulado Es de 58.501 Si se marcha ahora Si se va Ahora El trompo psicodélico Se irá simplemente con la mitad Y además caerá Se va con 29.251 Si se queda Al duelo final Pensando en su sueño De arreglar la casa Son dos minutos Diez preguntas Contesta todo bien No soy K Y se lleva 108.501 En pos del sueño Irá a buscar Los 108.501 O se irá con la mitad No lo sabemos Lo vamos a saber Después de esta tanda Y volvemos Ahora caigo Aquí en Canal 4 Vivo Para vos Estamos en el 4 Pero el número es 10 Solo 10 preguntas Lo separan de 108.501 Ese número Es el dinero Que se puede llevar En dos minutos Si las contesta bien O sea Solo dos minutos Reitero Solo dos minutos Y 10 preguntas Y 10 preguntas Y la casa Queda como nueva El sueño Que está pendiente El sueño De Esteban Y su familia 108.501 Gana el duelo final Y se los lleva Si no Caerá Con la mitad Del dinero Esteban Son solo Dos minutos Más de 100.000 pesos Si en esos dos minutos Contestás bien Solo 10 preguntas Te quedás Aquí No vas Por el duelo final Me quedo No te animás No me animo Lo voy a preguntar Señor Bar Por última vez Esteban En dos minutos Contestando 10 Respuestas 10 preguntas Las respuestas Deberán ser correctas Obviamente Te lleva 108.501 Te quedás Al duelo final No me planto Se planta Esteban Se lleva 29.251 En un gran juego Por cierto Al final Del programa Un programa Que ha tenido Un montón De variantes Que ha sido Una montaña rusa Implacable De emoción Nos hemos reído Nos hemos emocionado Bailamos Etcétera Etcétera Se lleva Esa cantidad Querido Esteban Más de 29.000 pesos Pero deberá caer Porque este programa Así lo quiere Coloque las manos aquí No me abre La gente Que vino con usted La torre Abdon Baje Baje los brazos Dígame los nombres Agustina Mi nena Daniel un amigo Y la mamá de Agustina Patricia Pato Muy bien Y vienen todos allá En Cerro Colorado Sí Daniel vive acá Y vaya Y vaya a buscar Obviamente A los demás amigos Allá A Gallinal A Cerro Colorado ¿Pasamos bien Tribuna Olímpica? ¿Cómo pasó La Tribuna América? Y yo ¿Saben qué? Los espero con más Con más Ahora caigo ¿En dónde? Aquí En Canal 4 Vivo Para vos ¿Qué vas a hacer Con esa plata? Bueno La idea es Intentar terminar la casa Esa plata va a ayudar Bastante Así que Estamos ahí Ya estamos terminando La casa Y queda eso Nomás Qué bueno Bueno Te felicito Por haber participado Quiero saber Por último Sobre tu caída Impecable Pasamos bomba Nervios Totales Pero está divertido Muy divertido La verdad está Está muy bueno La caída Bárbaro Impecable Los tiburones Me dejaron salir Por suerte Así que ¿Habían tiburones ahí? Hay unos cuantos Un lujo Muy lindo el programa Lindo los juegos Y no te das cuenta Es apasionante Estabas nerviosa Que al principio Gustavo te hizo Como hacer una meditación ¿Te sirvió eso? Sí sirvió un poco Un poco de yoga ahí ¿Qué te encontraste abajo? Por ejemplo ¿Alguna palabra? ¿Cómo lo podríamos definir? Uy Unas culebras ¡Uh!